Padres de familia de niños que a diario entrenan en el Patinódromo Municipal preocupados envían este video en donde ponen en evidencia el peligro a que se exponen estos menores. El padre de familia argumenta que han puesto en conocimiento de esta situación a quienes tienen a su cargo el Patinódromo. Sin embargo, el director del INDERBA, Jorge Baena, asegura que este caso era desconocido para el ente deportivo y de inmediato se comprometió a solucionar la situación. Se espera que en el menor tiempo posible esta complicación en el Patinódromo pueda ser solucionada y así evitar el temor de padres de familia y el peligro para niños deportistas.